¿Va a buscar la sindicatura morena? Me han ofrecido hasta el momento seis partidos políticos, el incorporarme a sus filas para poder competir por un puesto de elección popular. Obviamente a mí me interesaría mucho el darle continuidad al trabajo de la sindicatura. No precisamente por ser síndico tres años más, sino que el trabajo de la sindicatura se perpetuara y que el trabajo de la sindicatura tuviera una trascendencia por más de seis años en este caso. Entonces hay varias ofertas con las que he platicado más seriamente. Una de ellas es Morena, otro es Movimiento Ciudadano, donde ambos buscan que me incorporen en las filas para buscar ya sea la sindicatura o alguna diputación. Y sigo sin tomar la decisión, estoy viendo cuál es la mejor opción y que me asegure sobre todo la libertad y sobre todo la continuidad de la chamba que hemos estado haciendo y que el equipo también de trabajo, porque todas las decisiones que he tomado hasta este momento han sido decisiones colectivas y que el equipo de trabajo también esté de acuerdo con esa decisión. ¿Y ya tuvo algún acuerdo o qué pasó al final con Movimiento Ciudadano? Seguimos en la práctica, la verdad es que el partido como tal creo que es un gran partido y además va más acorde a mi perfil. Sin embargo, obviamente seguimos en la práctica, seguimos en estos acomodos. Obviamente hay candidaturas prioritarias para ellos para acomodar, ya sean las alcaldías, las diputaciones federales, etc. Entonces en su momento cerraremos alguna plática. Yo estoy muy contento y agradecido con el Partido Acción Nacional que me dio la oportunidad como ciudadano de incorporarme a sus filas. Ahorita se están analizando otras opciones y vamos a ver qué sucede. Ok. Ahorita ya cuál es su meta ya en específico. Ya a finalizar, o sea, ¿cuál es el objetivo ahorita ya? Ah, bueno, te digo, el objetivo de esto es lograr que lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho, tanto la página de internet que ganó el Premio Nacional de Transparencia, las revisiones que hemos hecho, las denuncias que hemos presentado que son más de 60 a este momento, esto continúe y no llegue una nueva administración y corte de tajo de esta chamba y vuelvan a empezar desde cero. Ese es mi principal objetivo, ya sea desde la sociedad civil o que la próxima persona que ocupe esta sindicatura le dé continuidad.